Este martes a la medianoche vence el plazo que otorga la ley para la obtención de firmas de apoyo ciudadano de los aspirantes independientes a las presidencias municipales de Quintana Roo, donde desde luego no todos han logrado la meta que es del 1.5% del padrón electoral para participar en los próximos comicios. Para el municipio de Benito Juárez, solamente Isaac Janix Alaniz ya logró poco más del 100% de las firmas. En Cozumel lo hizo Gloria del Socorro, Mesh Alcocer. En Felipe Carrillo Puerto Fani, Fabiola Cajún Fernández. En Bacalar, Prudencio Alcocer Balam. En Otompe Blanco, Julio Alfonso Mauricio Velázquez y Andrés Ruiz Morcillo también lograron cumplir con el requisito. Y al resto les quedan solamente unas horas para que concluya la etapa de recepción del respaldo ciudadano y mañana sabremos quiénes pasaron la prueba.